Sentí una emoción desde el primer día, cuando llegaste para mirarte de frente con mi vida. Sentí emoción cuando percibí que tus brazos me daban la bienvenida, sentí una delicia que se convirtió en lo mejor de mi sonrisa. Me alegraste mi vida, por un tiempo pensé que tal vez te ibas, cuando por el otoño no sabía qué haría, en los momentos donde tus brazos no me alcanzarían, para darme tranquilidad con tus palabras que siempre emitías. Ahora solo sé que cada día que pasa necesito tu energía, ya no me conformo que estés en tu casa y yo en la mía. Necesito el sonido de tu voz cuando me dices, eres mi princesita y mi corazón me grita, ¿de dónde viene tanta belleza? Si nunca te imaginé, al cielo le pedí un deseo y mi regalo me concedió, una canción escuché, cuando apareciste nos cruzamos viéndonos con emoción. Necesito tus brazos rodeando mi cuerpo, para que me den el calor que mi piel necesita, porque en los momentos más tristes y contentos, siempre me tomas la mano y me guías, te pones rojo cuando me miras. Ahora todo eso necesito, me volví adicta de ti y ni cuenta me di. Siento la carencia de tu eco en mi corazón, de tus dedos que me acaricien, tus manos que me den fuerza, de la ternura y la emoción que en mí provocas. Espero que todo esto lo tenga en mi sueño, porque no te tengo, pero quiero tenerte hoy. Buscaré el arma más eficaz, para poder dormir en paz. Buscaré mi imaginación, para soñar y despertar sin mi soledad. Buscaré la forma más emocionante, donde sienta la caricia de un tierno amante, la buscaré a cerrar los ojos para tenerte conmigo, la tendré cuando piense que te fuiste, pero me quedé contigo. Estoy segura que sabré esperar, porque todo lo que siento calmará mi soledad, con mi imaginación, que llegará hasta donde tú estás, y tu cuerpo cuando lo tenga, ya no hablaré. Mis manos ya no te soltarán. Te tengo al mismo tiempo, aunque tú no estés aquí. Te tengo porque soy tuya, y tú eres el que me haces feliz. Me das la seguridad que necesito para saltar al despertar, y la sonrisa diaria para contemplar al cielo, y darle las gracias por tanta felicidad. De acuerdo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.